¡Muy buenas familia! ¿Qué tal? ¡Aquí Hincho! Bueno gente, hoy está aquí un tutorial de Zelda Tears of the Kingdom Un tutorial muy diferente porque, digamos, os voy a dar la caña de pescar ¿Qué quiero decir esto? Os voy a enseñar qué webs y qué tenéis que ver Para mantener siempre vuestro Zelda correctamente actualizado en Juzu Y que os vaya siempre a la perfección, ¿vale? O sea que vamos a ello Y antes de empezar me gustaría decir que en este canal no apoyamos la peliatería Y que este tutorial obviamente está pensado para la gente que tiene la copia original del juego ¡Comenzamos! Vale gente, la primera pregunta es ¿Qué versión del juego tengo? Es muy importante gente que tengáis siempre Zelda actualizada en la última versión ¿Por qué? Porque desde que ha salido la versión inicial 1.0 a la 1.1.0 a 1.1.1 Ha habido en todas las versiones, aparte de soluciones de errores Ha habido mejoras de FPS, entonces a los ordenadores posiblemente que no lleguen a 60 FPS O más humilde que no lleguen a los 30 FPS Esa ganancia de alrededor de unos 5-6 FPS de media nos puede ayudar a todos nuestros ordenadores O sea que lo primero, actualizar Zelda ¿Qué versión de Yuzu utilizo? Aquí tenéis gente, dos series, tenéis la serie Main y Early Access, ¿vale? Main es la que tenéis en la web oficial que podéis descargar todos Y Early Access es la de Patreon para gente que está pagando Yuzu, ¿vale? Que está apoyando el proyecto Gente, si queréis jugar a Zelda Tales of the Kingdom, sí o sí tenéis que tener acceso a la versión Early Access No obstante, os recomiendo a todos que os conectéis a mi canal de Discord Y compartiremos los enlaces para que podáis tener acceso a todas las versiones No veo el juego en Yuzu Vale gente, esto es uno de los errores más comunes que os pasa a todos Esto brevemente es porque la consola Nintendo Switch tiene normalmente un firmware Y ese firmware lo necesita para, digamos, reconocer los juegos nuevos que van saliendo Para solucionar este problema tendréis que descargar primero las case Podéis entrar en Prodcase.net y bajar la última versión del firmware que esté disponible Y dentro de vuestra aplicación de Yuzu, si abrís Archivo, Abrir carpeta de Yuzu Se os abrirá una nueva ventana en la que tendréis dentro una carpeta llamada Case Y ahí dentro simplemente veréis que hay dos o tres ficheros, tenéis que reemplazarlo por el zip Que habéis descargado y meter las case nuevas y ya con eso se os verá el juego Con esto ya tendríamos lo necesario para poder jugar a este Zelda Tales of the Kingdom Con esta versión de Yuzu actualizada Pero sí que es cierto que este juego necesita unos mods para poderse jugar mucho mejor Entonces gente, antes de daros los mods, por favor suscribiros a mi canal Dejadme vuestros comentarios para ver que os parece este tutorial y si os ha sido útil Y por otra parte recordaros gente que en mi Discord tendréis todos los enlaces para poder descargar los mods, etc ¿Qué mods utilizo? Vale gente, esta es una pregunta que obviamente en cada ordenador va a ser diferente Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Aquí hay una web que va a ser referencia que es GBAtemp Que os voy a dejar en los comentarios, en el primer comentario fijado Y aquí hay varios mods que vais a tener disponible Yo lo que os animo es a entrar en la web, ver para qué sirve para cada mod Porque viene su descripción Porque quería enfocar el tutorial a este punto Porque normalmente en otros tutoriales te dicen Pon este mod, este, este y este Pero no sabes en realidad para qué sirve para cada cosa Entonces gente, echarle un ojo Y además siempre podéis traducir en Google Chrome la web al español, ¿vale? En GBAtemp nos dice el desarrollador que mods está usando Él usa el del 1008P con FXAA desactivado y FSR desactivado Utiliza Visual Physics, Shadow Resolution y FPS++ Debajo yo tengo mi configuración Es muy similar, yo añado algunas cosas Que requieren más máquina, más PC La única recomendación que puedo dar es Que sí o sí, utilizad los que dice el desarrollador Porque vais a notar una mejoría Y en el caso de FPS++ vais a tener dos El normal y uno que se va a llamar 30 FPS Si tenéis un equipo más humilde Yo os recomiendo que añadáis este FPS++30 Y el de FPS++ que se llama así a secas No lo pongáis Tengo la pantalla en negro al cambiar de arma Vale gente, esto es un error súper común Le pasa a mucha gente La solución es muy sencilla Tenéis que instalar otro mod Yo os recomiendo meteros en esta web Que se llama GameBanana, ¿vale? Os dejo también el enlace en los comentarios Vais a tener como unos mods Que son para los mandos Que añaden la solución del Black Screen Fix ¿Vale? Además estos mods son interesantes Porque parchean el mando Si usamos uno de Xbox o de Playstation Para que digamos Tenga más compatibilidad Con el tema de los botones En el Juzu y de Nintendo Entonces bueno, esta solución es interesante Y os dejo también el enlace en los comentarios Configuración de Juzu recomendada Bueno familia, esto va a ser muy sencillo Os voy a compartir dos imágenes Lo vamos a dividir en configuración de PCs De gama alta Media también entran en esta configuración Y gama baja, ¿vale? Os comparto el pantallazo de gama alta Aquí lo tenéis todo Como lo tenéis que configurar Podéis jugar un poquito con la resolución Si queréis más resolución Y vuestro equipo lo aguanta Y aparte os dejo ahora El pantallazo de gama baja ¿Vale? El pantallazo de gama baja Tiene algo un poquito diferente Cambia la resolución Está a 0,5 La podéis subir un poquito Si lo necesitáis Cambia a STC Recompression Y es muy importante Abajo a la izquierda El Juzu más entrar Veréis que pone Vulcan, normal, etc. Z, ¿vale? Pues tiene que estar en Docket ¿Vale? Docket es como la versión portátil De la Nintendo Switch Y gasta menos recursos ¿Vale? Entonces si tenéis un PC de gama baja Lo tenéis que dejar así ¿Ok? Entonces Hasta aquí la recomendación De la configuración de Juzu Mejorar los gráficos con Resade Bueno gente Esto es un punto Completamente opcional Sí que es cierto Que le da una calidad Al juego Como más color Ya sabéis que Zelda Tiene como una especie Como de colores apagados Y como una neblina Que la podemos quitar Con Resade No voy a hacer Un tutorial completo De Resade Porque entraríamos En un tutorial Desde cero De nuevo Y bastante largo Pero bueno Os estoy dejando Algunos pantallazos Para que podáis Ver Como se ve Con Resade El juego Antes y después Y os voy a compartir En los comentarios Pues algunos presets De Resade Que en las mismas webs De una forma sencilla Os van a comentar Como tenéis que instalar Este Resade Para que tengáis Este Zelda Ya completamente Tuneado Y perfecto Y sin más gente Aquí dejamos este tutorial He intentado que sea Lo más dinámico Rápido Y divertido Posible de ver Que quede todo muy claro Espero que os haya gustado Gracias Sobre todo a todos Por el apoyo Que me estáis dando En el canal Porque es un canal joven Vamos creciendo poco a poco Y quiero daros Las gracias a todos Esta es mi forma De agradecer Tanto apoyo Y gente Un buen like Ayuda A que este vídeo Llega a más gente Comentarios Compartid Toda ayuda Familia Toda ayuda Os recuerdo a todos Que estamos en Discord También Os recuerdo a todos Que ahí compartimos Los enlaces A moch Etc Y nada más Familia Que muchas gracias Por el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.